Así Amor y más amor mi vida Cariño Mucho cariño Enamá Agárrese, agárrese Quisiera que mi vida regresara Si han pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer De eso yo estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las morritas Volver con escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Salud cordial Salud cordial para el Compa Juan Nos querida con mucho cariño Con mucho aprecio Compares Y toda su familia Mi reina Mi reina Cuarejera Salud cordial Tres puntos Tres puntos Tres puntos Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tres puntos 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 y sabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres, volver un escoger. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer.